Las medidas preventivas, lo que estamos ya gestionando en estos momentos, es la de retirar madera recién portada de pino que pueda traer a adultos, también el rápido apeo o desconectado luego eliminación de los restos de pinos afectados, también estamos eliminando los pinos que se encuentran ya muertos, luego también se están instalando puntos de cebo en la zona, precisamente apilando ramas de árboles para que acudan allí estos coleópteros y luego poder destruirlos y también comunicar que estamos colaborando con la Consejería de Medio Ambiente, que además nos está asesorando con sus técnicos y se ha instalado por parte de la Consejería de Medio Ambiente por sus trompas de ferronomas o caidumanas atrayentes, en la cual se atrae a estos coleópteros y luego se produce a su destrucción, estas son las medidas que estamos adoptando y esperemos fregar esta plaga y desde luego no va a quedar para el ayuntamiento por luchar por esta zona que es la más emblemática y la más calidad para todos los gestionados. Yo quiero puntualizar de nuevo que entendemos que se trata de algo que a todos nos afecta, porque estamos hablando precisamente de la marca de gran, que garantizamos la salud, la protección del entorno con todas las medidas que sean necesarias y que se están aplicando ya, que el entorno no va a sufrir ningún tipo de deterioro más allá de ese 5% de los pinos, aproximadamente puede ser el 5% de los pinos afectados y que se va a hacer todo lo que esté en las manos de los técnicos y también políticamente para con las decisiones adecuadas que no vaya a más de lo que se acepta.